Vamos a enviarle este bonito tema de la siguiente manera, dice y suenan los bandidos Y esos primos gafongueras Suena de macizo Baile Ánimo Para Pacquiao Chagres, directamente desde Chiapas Que nos viene a visitar, saludos heredales, Pacquiao Saludos Para Mario Rodríguez Directamente desde Campasuchales, saludos, sí, primos Saludos Vengase a bailar con los amigos, oiga Brincando Y así son a los amigos, oiga La canción del asalto musical Ahí ya nomás Robando el corazón en el primón Música Música Los primos de los panqueros, oigan, bolitos Bailele con mi padre, limón Y estos son los bandidos, oigan, y arriba Escobar, Nuevo León Primo En casas a parrearles con los bandidos, haciendo un asalto musical Fuligando, siempre Vamos, se lo hace Me dejé de pensar en los religios de los perros Eléjimo A ver, y nos enviamos Para donde no pierda el paso, mi primo ¡Báilele, báilele, puta peligrosa compadre! ¡Báilele, báilele, puta peligrosa! ¡Báilele, báilele, puta peligrosa! ¡Báilele, báilele, puta peligrosa! ¡Báilele, báilele, puta peligrosa! ¡Báilele, báilele, bonito en esa noche! ¡Ánimo! ¡Báilele, báilele, báilele, puta peligrosa! ¡Báilele, báilele, báilele, puta peligrosa! ¡Báilele, báilele, báilele, báilele,ructoresa! ¡Báilele, báilele, báilele, greenhousea! ¡Báilele, báilele, sudah de palgrinar, burntil Katrina 2! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!